¡Sorpresa! Bugs Bunny y su equipo tienen un montón de proyectos entre manos. No me parece mala idea. Proyectos llenos de diversión. ¡Pasa! En sitios que parecen... de otro mundo. Con amigos alucinantes. Pásatelo como nunca. ¡Bien hecho! Con Bugs Bunny, manos a la obra. El fin de semana en Boeing. ¡No!